Se gana y se pierde, así es el deporte, pero se avanzó bastante, partimos bastante atrás con jugadores muy jóvenes y llegamos a jugar en septiembre de este año contra Canadá por el repechaje del grupo mundial, se avanzó mucho y ahora jugamos el próximo año, el 3 al 5 de febrero con República Dominicana en Santo Domingo así que bueno, seguir aprendiendo, llevo 3 años como entrenador, no es mucho, pero con harta energía ¿Cómo está eso para Santo Domingo? ¿Nos van a llegar a una cancha que ya llevaron al equipo y que fue muy caliente, muy rápida? Bueno, la semana pasada salió ya que se jugó en Santo Domingo y en cancha rápida yo no tuve la oportunidad de estar en la última vez que Chile disputó en Santo Domingo mismo pero bueno, creo que las condiciones van a ser seguramente muy calurosas, ya sabemos que la pelota se juega y ahora empezar a planificar ya todo para llegar de la mejor forma ¿No está Gonzalo? ¿Pero siempre hay valores que pueden surgir para...? Bueno, a veces pasan que jugadores se lesionen y uno tiene que tratar de hacer las cosas de la mejor manera pero todavía faltan un par de semanas y vamos a planificar de la mejor manera para poder rendir y ganar allá ¡Gracias!